hola qué tal mis amigos y seguidores de archi farándula les comento que no cabe duda de que shakir es una de las artistas colombianas más reconocidas en la farándula nacional y según muchos es quizá la primera mujer de colombia que puso el nombre del país en alto durante las últimas décadas la cantante barranquillera isabel mevara ripol nombre real del artista no ha tenido unos meses fáciles comenzando por su mediática separación con el futbolista yaraty que la colombiana enfrentó problemas legales con la hacienda española por una investigación donde se le acusaba de un aparente caso de fraude fiscal por medio de un comunicado dirigido a los medios de comunicación shakira y su equipo legal aseguraron que están dispuestos a afrontar lo que la justicia decida y por ello irá a un juicio el próximo mes de noviembre para definir su situación sin embargo después de esto la carrera del artista ha tenido un gran crecimiento y su fortuna se ha incrementado cosa diferente a lo que le ha pasado a gerard piqué pues desde que se separó de la barranquillera sus negocios han ido en caída generando pérdidas millonarias la ruptura con shakira le está costando el ex jugador del barcelona unos cuantos millones de euros la influencia de la cantante colombiana es incontrolable sostuvo robert rodríguez en el portal el nacional de cataluña en el artículo que se publicó haciendo referencia que shakira le costó millones de euros a piqué se indicó que uno de los fracasos de cosmos globo holding fue haber perdido los derechos de la copa davis después de la ruptura con la colombiana cuentan algunas fuentes que fue la cantante la que movió los hilos para romper aquel contrato y advierten que aquello pudo ser sólo el principio la ciudad americana tiene muchos contactos de poder que le pueden hacer la vida imposible a gerard cerrándole un gran número de puertas al padre de sus hijos indicó el medio a esto vale la pena agregar que aunque la futbolista ha tenido menos ingresos desde su separación quien le ha sacado provecho a la situación ha sido su actual pareja clara chía las mujeres ya no lloran las mujeres facturan dice un fragmento de la music section número 53 de shakira junto a bizarra en la que además de tirarle a gerard piqué dejó ver el provecho económico que le estaba sacando a las canciones en las que se refirió a su tusa y como no esta canción por ejemplo llegó a ser la más escuchada en la categoría de artista latino en spotify hasta el mes pasado que piensan mis amigos y seguidores seguro que gerard piqué se lo merecía cierto déjame saber tus comentarios los comentarios y y y y y y y Gracias por ver el video.